Bueno, sí, yo antes de llegar a Jalapa, pues tuve una vida bien, así decirla, bien oscura, pasaba por un mal momento, tenía muchos vicios, y en ese entonces, pues, mi familia sufría mucho y siempre estuvo apoyándome y todo, pero, como te repito, Dios cumple sus promesas y Él prometió bendecirme, sacarme de ahí, y sacarme adelante, y pues así fue. ¿Vicios? ¿Vicios te referías a fumar, a tomar? Sí, fumaba, tomaba, cada fin de semana yo tomaba y tomaba, y es algo que yo estaba perdido, pues, algo que yo tal vez el día de hoy estuviera preso, estuviera en un hospital, o estuviera muerto, no se sabe, tú sabes que, como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, ¿no? Y pues gracias a mi familia, a mi esposa, pues, que en ese entonces era mi novio, me apoyo de todo, pero ante todo, primeramente fue Dios el que me dio el cambio. ¿De qué manera te apoyó tu familia, tu esposa en esos momentos? Bueno, mi familia es cristiana, pues, siempre mi mamá, papá y todos mis hermanos apoyándome con sus oraciones, con sus consejos, que dejara eso, que Dios tenía que preparar algo mejor para mí. Y yo, pues, no me la creía, la verdad, Dios no, nunca me la creí. Y mi esposa, pues, ahí dándome también su apoyo, su apoyo de que yo tenía que salir de ahí y llegar adelante, tener metas, tener algo bueno. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo transformarte? Creo que vi el punto de que la vida da oportunidades. Y si te da oportunidades, o sea, prácticamente Dios también te las da, ¿verdad? Y si te da oportunidades, tienes que aprovecharla. Tienes que saber que puedes salir adelante, que puedes cambiar, pues. De que puedes ser una mejor persona, que puedes ser una persona de bien, una persona trabajadora, honesta, y sobre todo humilde, saber de dónde vienes, dónde vas, y saberte parar siempre. Hubo un accidente que cambió tu vida, que te hizo reflexionar. Tal vez no me lo puedes contar un poco sobre eso. Sí, sí, este, era una tarde pues andaba yo en mis, con mis amigos, con un familiar, y allá como tres, cuatro días de tomar, y una de esas, pues, una moto casi, prácticamente perdí la vida. O sea, no, este, tengo una cicatriz atrás, que esa fue la que me marcó la vida, y que para mí, y para toda mi familia, fue una oportunidad que Dios me dio, pues. Yo supe valorar todo lo que Dios me decía en las oraciones de mi madre, y tuve que dejar todo lo malo atrás, decir que basta, hasta aquí ya dejo estos vicios.